El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Parte 4. El caso del asesinato de Kariu. Casi un año después, en el mes de octubre de 1800 y tanto, todo Londres se vio conmocionado por un asesinato de singular violencia que cobró aún mayor notoriedad a luz de la elevada posición de la víctima. Los detalles que se conocían del caso eran pocos y sorprendentes. Una criada que vivía sola, en una casa no lejos del río, había subido a acostarse alrededor de las once. Aunque la niebla envolvió la ciudad de madrugada, el cielo estuvo despejado las primeras horas de la noche y la luna llena iluminaba el callejón al que daba la ventana de la criada. Tenía a la muchacha, al parecer, una vena romántica, pues se sentó en su baúl, que estaba justo debajo de la ventana, y se entregó a sus ensoñaciones. Nunca, eso decía, con lágrimas en los ojos, cada vez que relataba esta experiencia. Nunca se había sentido más en paz con la gente ni había tenido mejor opinión del mundo. Y estando allí sentada reparó en un anciano y apuesto caballero de pelo blanco que se acercaba por él. Callejón, y de frente, al encuentro del primero, otro caballero, muy menudo, a quien al principio prestó menos atención. Cuando se cruzaron, justo debajo de su ventana, el mayor de los dos se acercó al otro, inclinándose con la mayor de las cortesías. No parecía que el motivo para dirigirse a él tuviera demasiada importancia. A decir verdad, por cómo gesticulaba, daba la impresión de que únicamente preguntaba por una dirección, pero la luz de la luna iluminaba las facciones del anciano, y agradó a la muchacha contemplar la inocencia y la bondad que revelaban, como rasgos de un mundo ya extinguido, a la vez que un sentimiento elevado, como de satisfacción plenamente justificada. En ese momento, miró la criada al otro caballero, en quien se sorprendió en reconocer a un tal señor Hyde, que en cierta ocasión había visitado al señor a cuyo servicio trabajaba ella, y a quien había tomado antipatía. Llevaba en la mano un garrote con el que jugueteaba, pero en ningún momento respondió a las preguntas del anciano, al que aparentaba escuchar con mal disimulada impaciencia. Y entonces, de buenas a primeras, montó en cólera, empezó a dar pisotones y a blandir el garrote, y se puso, según la descripción de la muchacha, como loco. El anciano dio un paso atrás, con un aire muy asombrado y algo ofendido, y en esas el señor Hyde perdió los estribos por completo y lo derribó a garrotazos. Al momento, con la furia de un cine, estaba pisoteando a su víctima a la vez que le asestaba una lluvia de golpes con tal fuerza que se oían crujir los huesos y se veía rebotar el cuerpo. La criada perdió el conocimiento, de puro horror. Eran las dos cuando volvió en sí y avisó a la policía. Hacía horas que el asesino se había marchado, pero el anciano yacía en el callejón, increíblemente destrozado. El garrote con el que lo habían matado, aunque de una madera muy dura y resistente, se había partido por la mitad, tal había sido la crueldad desmesurada del agresor. Una de las mitades había ido a parar a la alcantarilla, mientras que el asesino sin duda se había llevado la otra. La víctima llevaba un monedero y un reloj de oro, no así tarjetas de visita ni documentos, aparte de un sobrecerrado y con sello que probablemente iba a echar al buzón y en el que figuraban el nombre y la dirección del señor Utterson. Llevaron el sobre al abogado la mañana siguiente, antes de que se hubiera levantado de la cama, y, nada más verlo y saber de las circunstancias del caso, pronunció la siguiente declaración solemne. No diré nada antes de ver el cadáver. Puede tratarse de un asunto muy grave. Tengan la bondad de esperar mientras me visto. Y con la misma expresión de gravedad desayunó a toda prisa y fue a la comisaría de policía. ¿A dónde habían trasladado el cuerpo? Asintió en el momento en que entró en la celda. Sí, dijo. Lo reconozco. Y lamento decir que es Sir Danvers Kerou. Balgami, Dios. Exclamó el agente. ¿Es posible? Y acto seguido sus ojos se iluminaron de ambición profesional. Esto va a ser un caso sonado, dijo. Y quizá pueda usted ayudarnos a encontrar al responsable. Refirió brevemente lo que había visto la criada y le mostró al señor Utterson el bastón roto. El abogado ya se había estremecido al oír el nombre de Hyde, pero al ver el trozo de madera no le cupo la menor duda. Aunque partido y destrozado, reconoció el bastón que él mismo le había regalado hacía muchos años a Henry Jekyll. ¿Es este señor Hyde un hombre de corta estatura? Preguntó. Especialmente bajo y especialmente mal encarado, según la criada, explicó el agente. Tras unos momentos de reflexión, el señor Utterson levantó la cabeza. Si quiere usted acompañarme en mi coche, creo que puedo llevarlo hasta su casa, dijo. Para entonces eran cerca de las nueve de la mañana, y ese día se presentó la primera niebla de la temporada. Una empalizada del color del chocolate descendió del cielo, pero el viento atacaba con fuerza y ahuyentaba los vapores que asediaban la ciudad. De forma que, mientras el coche iba de calle en calle, el señor Utterson tuvo ocasión de contemplar una prodigiosa variedad de tonalidades y matices de penumbra. Pues, si aquí se veía la oscuridad de la noche más negra, allá se apreciaba. Un destello marrón intenso semejante al resplandor de una extraña conflagración, y más lejos, por un momento, la niebla se disipaba por completo y un tenue rayo de luz diurna asomaba entre las volutas de vapor. Sometido a estos fugaces cambios de la iluminación, el desolado barrio del Soho, con sus calles embarradas, sus abandonados transeúntes y sus farolas, que o bien no habían llegado a apagarse o bien habían vuelto a encenderse para combatir esta tétrica y nueva invasión de las tinieblas, parecía a ojos del señor Utterson el distrito de una ciudad de pesadilla. Por añadidura, sus pensamientos habían cobrado un tinte de lo más sombrío, y cuando miraba a su compañero, tomaba conciencia de ese terror que ante la ley y sus agentes sobrecoge en ocasiones a las personas más honradas. Cuando el coche se detuvo en la puerta de la dirección indicada, la niebla se levantó levemente para mostrar a sus ojos una callejuela sucia, una taberna, una modesta casa de comidas francesa, una tienda de baratijas al pormenor, una multitud de niños harapientos agazapados en los quicios de las puertas y de mujeres de distintas nacionalidades que, llave en mano, salían a tomar el trago matutino, pero al momento la niebla volvió a posarse sobre aquel barrio, oscura como la sombra, aislando al abogado de su mísero entorno. Allí vivía el protegido de Henry Jekyll, el hombre que heredaría un cuarto de millón de libras esterlinas. Una mujer de tez marfileña y pelo plateado abrió la puerta. Aunque tenía una expresión maligna, atenuada por la hipocresía, sus modales eran perfectos. Sí, dijo, aquella era la casa del señor Hyde, pero no estaba, había regresado muy tarde esa noche, pero había vuelto a salir menos de media hora después. Esto no era nada raro. El señor tenía unas costumbres muy irregulares y pasaba mucho tiempo fuera, sin ir más lejos. Llevaba dos meses sin verlo cuando volvió a casa la noche anterior. Muy bien, en ese caso nos gustaría ver sus habitaciones, dijo el abogado, y al ver que la mujer empezaba a decir que eso era imposible, añadió, tenía que haberle dicho quién es este caballero. Es el inspector Newcomen, de Scotland Yard. Un odioso fogonazo de alegría iluminó el rostro de la mujer. Ah, se ha metido en líos. ¿Qué ha hecho? El señor Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. No parece un personaje precisamente popular, observó este último. Y ahora, buena mujer, permítanos a este señor y a mí echar un vistazo. De toda la casa, donde no vivía nadie más que la mujer en cuestión, Hyde ocupaba únicamente un par de habitaciones, amuebladas con lujo y buen gusto. Había un armario bien provisto de vinos, la vajilla era de plata, la mantelería elegante. De una de las paredes colgaba un cuadro de buena calidad. Regalo, supuso el señor Utterson, de Henry Jekyll, que era muy entendido en arte, y las alfombras eran de varias hebras y colores agradables. En aquel momento, sin embargo, todo indicaba que alguien había estado rebuscando recientemente allí. La ropa estaba tirada por el suelo, con los bolsillos vueltos hacia afuera, los cajones estaban abiertos y en la chimenea había un montón de cenizas, como si hubieran quemado en ella muchos papeles. De entre estos restos, el inspector desenterró la matriz de un talonario de color verde que había escapado a la acción del fuego. Detrás de la puerta se encontró la otra mitad del garrote. Y, como esto venía a confirmar sus sospechas, el inspector se mostró encantado. Una visita al banco, donde se averiguó que el asesino tenía un depósito por valor de varios miles de libras, vino a colmar la satisfacción del policía. —¿Puede usted estar seguro, señor? —le dijo al señor Utterson— de que lo tengo en mis manos. Debe de haber perdido el juicio, de lo contrario no habría dejado ahí ese trozo de bastón y, sobre todo, no habría quemado la chequera. Del dinero depende ahora su vida. No tenemos que hacer nada más que esperarlo en el banco y echarle el guante. Esto último no resultó tan sencillo. Y es que el señor Hyde tenía muy pocos conocidos, e incluso el patrón de la casa donde trabajaba la criada lo había visto solo en dos ocasiones. Fue imposible localizar a su familia, resultó que nunca se le había tomado una fotografía y las pocas personas que podían describirlo discrepaban. Ampliamente, como suele ocurrir cuando se trata de observadores corrientes. Únicamente en un detalle se mostraban todos de acuerdo, en la inquietante y vaga sensación de deformidad que causaba el fugitivo en quienes lo veían. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!